Bueno, ya para que cerrando, cerrando esta pregunta, hablaba al comienzo de una mirada adictiva, capacitativa, y de hecho se parer empezó con hacer explícito nuestro propósito de cualificar estos temas, ¿Qué está significando hoy en la facultad? Y bueno, la gran profundidad que se ve en el mes de noviembre vamos a tener que compartir nuestras misiones y sobre todo reuniéndonos entre las distintas disciplinas que muchas veces nos encuentran divididos, frías. A mí me gustaría tomar una sola dimensión, tal vez la dimensión llamada de la historia de la gestión, la historia publica reciente y la perspectiva. Recordando a nuestros decales anteriores, cuando retomo a la democracia, el doctor Rodríguez Gustamante fue el responsable de conducir una organización de una universidad de Guineas. Sigo Villanes, convidado en otra reunión, por dos periodos, en los 90, pleno proyecto a nivel legal, y ahora asistió, asistió en todos los frentes, pero asistió en una empresa de guagua, y también para romper. Y el único que sigue, Raúl Carnese, una época más dura de la vida, en 1998, 2002, en la que ya este financiamiento necesitaba las tensiones del poder económico, también se nos plantearon todos los desafíos a la facultad, y en realidad la conflictividad que tuvo su punto culminante 19 y 20 de diciembre, en los milugnos, evidentemente, desde, tal vez, de los últimos años, el periodo más difícil para estar conduciendo, en el canal de Guadalajara, popular. Bueno, 2002, 2002, nuevos protagonistas, nuevos actores políticos, sujetos comprometidos, desde las organizaciones sociales, las más espontales, y también los partidos políticos, y también surge a la facultad, un nuevo sector que se visibiliza y en el que comandatativa para la conducción. Creo que Raúl Carnese ya varias veces se mencionó el aula 108, que es el mejor de los contextos para evocar un proyecto de una generación, que es madre, que evocamos sistemáticamente, que a 40 años de golpe lo que vamos a recordar, en el 28 de marzo, y estoy mirando para el 28 de marzo a las 18 horas, la huerta de la facultad, la renovación de la Paldosa, la renovación de la Paldosa, pero de alguna manera recupero ese compromiso militante por la memoria, la verdad, la justicia, y sobre todo por la construcción política que orientaba ese proyecto de la Constitución hacia una junta más justa, ¿no? En el 2002 no se podía no pensar hacia dónde va la facultad, hacia dónde queremos que vaya la facultad. El mundo había estado por el Tania, conmocionado también en otras aulas, y creo que uno en los de Carlos Sustra, Félix Sustra y Pichero tomaron esas banderas, ese enorme desafío. Y creo que la facultad de los dos años, en estos años, desde el 2002, se fue haciendo cada vez más institucional, más democrática, ¿verdad? Más juntas de institutos y departamentales, activas y determinantes en las decisiones, concursos de auxiliares, como nunca fue la facultad, a partir de una implementación trabajadora de años y establecidas, tan establecidas como proyecto institucional que es casi imparable en su competitividad. Más porosidad, más sensibilidad a las demandas y las gradidades territoriales, más espacios de participación y investigación y extensión, proyectos de reconocimiento institucional para la investigación y la formación y la investigación. No estoy diciendo que sea suficiente o que estemos 100% satisfechos, satisfechas, es la línea que es la elección que la facultad está tomando y que de alguna manera reivindico como parte de nuestra tradición. Una vez, muchas de esas iniciativas tuvieron también el apoyo de una política educativa y una política universitaria y científica que apostó a la producción de ciencia y tecnología internacional y a un proyecto universitario marcado en la concepción de la educación superior como derecho. Y me permito hacer una breve también hacer un auto-referencial y cada uno habló de su historia personal en algún punto y me parece que frente a pesar el presente de estilo y el futuro que no es menor que haya sido votado en una mujer como legal en esta facultad una decana educadora y feminista. Ayer en la curó fue el legal también que es mi antecesora la que yo no reconozco y siempre sabe que le agradezco un momento trascendente en el que había que intervenir había que organizar que iba a hacer mucho esta facultad y Morales llega a votada llega al otro momento creo que en la mano de los movimientos feministas y la consolidación de sus egéneros que hicieron huella seguramente la conciencia de nuestra comunidad que también empezaba a pensar lo que había en la final a ver probar con la mujer para consolidar para institucionalizar con fuerte compromiso porque esta facultad como dice la democratización la participación la participación por el de la de pero por el de la y sobre todo también por la participación por movimientos sociales que son de alguna manera que existían completamente ¿no? con la medio que es un colectivo de construcción poderoso como comprometido y creo muy de lujo trabajamos para organizar y ampliar este proyecto básicamente para que la mejor exposición es para desarrollar el sentido crítico que es aquello que caracterizó desde siempre a la comunidad ya casi siempre cuando la dejaron también implica un tema que no es menor es hacernos cambio de que la escuela secundaria es obligatoria y hay otros factores otros sectores que están también teniendo a la vida universitaria y que nos desafían sobre sobre todo cómo alojar nuestra facultad a otros y otras que no son aquellos históricos que estudiantes de las universidades de alguna manera la universidad de los especialistas se transforma en una universidad que debe garantizar el derecho de la educación y eso plantea todos los desafíos y todos los proyectos apostamos a que poder seguir en esa dirección en una dirección en que la satisfacción personal por conocer por enseñar porque no es salario también se articula por el proyecto colectivo por más justicia el contexto actual es de parte y se mencionó en todas las intervenciones el banco de información general de las universidades nacionales el funcionamiento de la comunidad con valor la ética la vida y la presencia de las universidades como principales consultoras de la comunidad pública y además si diría si estoy intentando hacer una discusión de la situación política las preguntas que nos plantea el nuevo gobierno pero evidentemente el compromiso que se está por tomar con la elevación de las leyes que impedía pagar el fondo muy breve realmente nos condiciona como facultad como universidad y como nación y eso es parte del gobierno no tengamos una posición pessimista todo lo contrario y como dicen que Gabriel dijo dejemos el pessimismo partidimos mejores que tenemos no sé sobre la facultad y la universidad que tenemos y bueno venimos a interpelar al amplio efecto político de nuestra facultad al amplio efecto político que se siente identificado en esta universidad pública no alacerada del ingreso restrito gobernar bueno con un poco a que a que vivimos para estudiar y bueno y con este virtual este episodio cerramos la edad gracias aplausos 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 aplausos